Tenemos que necesariamente conversar sobre el anuncio que hacía el Ministerio de Educación y nuestra invitada, que ya está con nosotros conectada, en las últimas cuatro semanas la presencialidad o la semi-presencialidad en aquellos 48 municipios que fueron anunciados para el pasado 6 de abril, ya el Ministerio de Educación daba a conocer de que no se registró ningún contagio estudiantil, como se esperaba, que se sabía que esto era parte de lo que estaría sucediendo. Sin embargo, lo cerraron como quiera. Sin embargo, dentro de esos 48 fueron identificados a través de esta mesa conjunta, que también está incluida con Salud Pública, pues ocho municipios de aquellos 48 que aumentaron su positividad por encima del 5%, por lo que el Ministerio de Salud Pública tomó la decisión, en conjunto con el Ministerio de Educación, de mantenerlos cerrados hasta nuevo aviso. Esos ocho municipios que fueron, una vez más, pues destinados a la educación a distancia, son Pedro Brán, con una positividad de un 11.48, el municipio de Los Llanos, con 13.54, Peralvillo, quien tiene positividad de 16%. Sabana Grande de Boyá, quien vuelve a la educación a distancia, con un 21% de positividad. Duvergé, La Descubierta, Las Matas de Santa Cruz y El Peñón, con positividad entre 16 y 25, respectivamente. Mientras tanto, otros 11 municipios, pues fueron sumados a la semipresencialidad, porque sus localidades, pues tienen positividad por debajo del 5%. Y es ahí entonces donde queremos, señor Garrido, conectar con Telma Figueroa, quien... Telma de la Rosa, ¿no? De la Rosa. Dios mío. Telma Figueroa, la periodista del Nuevo Diario, a quien manda un saludo. Los estragos de que hoy sea viernes, y además del cuerpo, la mente lo sepa, agotada. Señora Telma de la Rosa, quien es la directora ejecutiva de la INEP, y que ya se pronunciaban en ese llamado que le hacían a las autoridades de evaluar la positividad en los sectores de los colegios, que pudieran demostrar que tienen todo bajo control con los protocolos para volver a la semipresencialidad, justo cuando dentro de estos 21 nuevos localidades no ubicadas, no están directamente los centros educativos privados, que es lo que en este caso se ocupa. Son micromunicipios los que se han aprobado. Así es. Son municipios que no tienen colegios privados. Telma, buenos días. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Hola, muchísimas gracias por recibirme. Telma. La casa oficial de la INEP, donde más participamos últimamente. Hay un poco de feedback. Ah, ya, ya se solucionó. Ya se solucionó. Ok. Telma, buenos días. Bienvenida nuevamente a la Casa de la Comunicación de los centros educativos privados, y obviamente a una de las asociaciones más pujantes y dirigenciales, y definitivamente una de sus directoras ejecutivas más activas, ¿no?, que es el caso tuyo. Un saludo a Jorge y esperamos verlo pronto. Telma, ¿cuál es la posición de INEP con respecto al llamado que hasta ahora ha hecho el Ministerio de Educación? Porque el Ministerio de Educación insiste en que la variable a tomar en cuenta es la positividad de contagio, una variable que definitivamente es extremadamente fácil de manejar, manejar para que eso fuese diferente, y nos tienen a todo incluido dentro del municipio, obviamente, o los municipios más grandes del país, y si se mide de esa forma, pues no habrá nunca manera de salir de este entuerto. Mira, ciertamente no hay base científica ni data que avale el haber elegido el 5% como un prerequisito para la apertura de las escuelas, y sobre este punto se ha increpado al Estado Dominicano, y esto también se trató en la acción de amparo, que es algo que quizás debamos de tratar. El Estado no ha podido demostrar de dónde ha sacado esa información. Algunas personas podrían argumentar que está dentro de las facultades del Estado dirigir la política educativa y cómo hace estas cosas, pero aquí viene lo que entendemos que es una incoherencia, porque los lugares que la ciencia ha demostrado que son los que más contribuyen a la propagación están abiertos, la única área económica que está cerrada son los colegios, y por eso seguimos insistiendo con este punto de la reapertura. Pero no obstante esto, porque nosotros queremos, obviamente, no se trata de un enfrentamiento con el Estado, sino del interés superior del niño, en todo momento eso es lo que nos interesa. Y tratando de facilitar las cosas, le hemos inclusive solicitado al Poder Ejecutivo, vía la vicepresidenta, igualmente hemos conversado esto con el Ministerio de Salud, de que entonces se mira la tasa de los centros educativos, no de la comunidad, porque como dijo el doctor Junén, siempre habrá excusas para no abrir los colegios. Entonces, ¿y qué es lo que vemos a nivel internacional? Que hasta los campos de refugiados en el Medio Oriente tienen las escuelas abiertas y países iguales, con desarrollo como el dominicano o menor, están abiertos. Entonces le hemos dicho que nos interesaría que el Estado mida los índices individuales y de igual manera contribuya con la realización de las pruebas, porque hay sectores económicos dominicanos que el Estado de manera gratuita le proporciona la realización de las pruebas. Entonces, si realmente la educación es una prioridad del Estado dominicano, uno quisiera pensar que esto justificaría el otorgamiento de las pruebas a las personas. Entonces, seguimos decepcionados, tristes, tratando de trabajar con el Estado. Los padres están cada vez más alterando, demandando de los centros educativos, del Estado también. Y bueno, ese es el estatus. Estamos a la espera de los resultados de la acción de Amparo, que nos resultó muy interesante y quiero sobre este punto referirme a algunos de los argumentos del Estado dominicano. El Estado dominicano alegaba en su defensa que se estaba propugnando por una apertura total, lo cual no es cierto. Me parece una tergiversación malsana. Se está solicitando la apertura de los centros que cuentan con las condiciones y que han depositado su plan. Y estas visitas de inspección no han tenido lugar todavía. Entonces, si vamos a abrir, estas visitas tienen que tener lugar y hay forma de hacer un calendario. Ya tengo entendido que el personal está capacitado, han hecho algunas, pero urge, urge agilizar este proceso. Otro argumento que dieron en la audiencia fue que se estaba tratando de obligar a todos los padres a que lleven sus hijos al colegio y que el Estado no puede obligar a los padres. Eso también es falso. En todo momento se ha hablado de que es algo voluntario. Cada familia dominicana, y así lo consagra la Constitución, tiene el derecho a elegir la educación de sus hijos. Habrá padres que no quieren enviarlos, otros sí. Entonces, eso es lo que estamos hablando, de que se le garantice el derecho a los padres. Telma, ciertamente, hablar de la tasa de positividad y mantener la tasa de positividad como la variable que se va a utilizar, sencillamente nos condena al ostracismo escolar de manera permanente porque no hay ninguna garantía, ni para mayo, ni para junio, ni para julio, ni para agosto, de qué sirvió vacunar a toda la población docente y a todo el staff académico y administrativo de los centros educativos privados y de las escuelas si al final, como quiera, tú vas a estar midiendo una tasa de positividad en base a 2.000 pruebas diarias, 3.000 pruebas diarias, que es lo que el Ministerio de Salud Pública y los laboratorios privados están haciendo diariamente, dentro de las cuales 600 son para gente que van a viajar. Claro, y sobre ese punto te quería resaltar que no es una tasa real tampoco. No. Porque si tú le haces la prueba únicamente al que tú tienes la certeza de que lo podría tener o ha estado en contacto, pues tú no estás midiendo, tú no tienes una muestra estadísticamente representativa para que te arroje datos reales sobre la situación y sobre este punto se han pronunciado médicos, que quiero decir que AINEP en todo momento se basa en la evidencia y la data científica, no en artículos de revistas como Cosmopolitan o Hola, estoy hablando de las principales revistas médicas internacionales y centros académicos, The Lancet, Harvard, Yale y la experiencia de países parecido a este, porque recordemos que muchas veces se dice que eso se argumentó en el juicio, que los que han abierto son potencias o países con otros sistemas, lo cual es completamente falso. Hay todo tipo de países y con situaciones similares o menos favorables que los de República Dominicana. Entonces, aparte de esto, hay médicos que han propuesto que la medición real del COVID debe de ser la ocupación hospitalaria, porque eso es lo que te dice a ti los casos de gravedad. Entonces, por eso es que también nos preocupa, porque el 5% no tiene evidencia en la data y tampoco aquí hay una medición real. Y otro punto que quiero resaltar sobre la audiencia, el juicio, es que los padres, que aquí también tengo que aclarar, esta es una acción que no es de AINEP, es una acción de los padres que sienten que el derecho a la educación de sus hijos ha sido vulnerado, se ha depositado evidencia científica, opiniones de los principales organismos internacionales como UNICEF, OMS, UNESCO, etc. Y la defensa del Estado Dominicano no contraargumentó nada de eso. O sea, el Estado Dominicano no presentó evidencia de autoridad reconocida o científica que evidencia que los planteamientos de los accionantes son incorrectos. Entonces, ¿qué te digo? De cara a ese amparo, de cara a ese amparo de la ciudadanía, es la ciudadanía que está allí expresada diciéndole al Estado, miren, ustedes no pueden condenar a la juventud dominicana a no ir a la escuela en base a estas variables. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuándo debe de fallar el juez? Porque esto es una situación que es inmediata, esto no puede continuar. Sí, fue el miércoles pasado, la audiencia tengo entendido que son 15 días, o sea que yo entiendo que antes de que acabe el mes eso debería de estar saliendo. ¿Que acabe el mes? ¿El mes termina hoy? Sí, bueno, perdón, el mes de mayo, discúlpame, gracias por la aclaración. Ay, Dios mío, el mes de mayo, ay, Dios mío, que comienza mañana. Ya si no pusiste lejos. Sí, en todo momento hemos dicho que no podemos esperar agosto, septiembre o enero para abrir con... Enero una buena fecha porque entra un presupuesto nuevo. Entonces nos preocupa mucho porque realmente no estamos garantizando ninguna igualdad. son precisamente los más vulnerables, los más afectados, porque muchos de colegios privados o de los sectores socioeconómicos medio hacia arriba quizá tienen buena conexión de internet, buenos equipos tecnológicos, pueden pagar los tutores, pero el dominicano promedio deja a su hijo con cualquier persona en la casa que no está debidamente entrenada, no hay protocolos, expone a los niños a una serie de situaciones que están debidamente resaltadas, abuso infantil, deserción escolar, etcétera. Bueno, miren el caso de la disteria, puede ser que eso tenga que ver por los niños no estar yendo al colegio porque para tú ir al colegio tú tienes que tener tu esquema de vacunación completo y los padres primerizos muchas veces se olvidan, entonces ahí vemos una cosa, vemos en estos días unos casos horrorosos de niñas embarazadas, que son embarazos que se han producido durante el tiempo de la pandemia y bueno, afectará la competitividad dominicana, a la larga y esas personas, o sea, la escuela también cumple una función social, no es simplemente por la educación, entonces realmente los que están siendo más perjudicados son las clases menos favorecidas y nos entristece mucho porque nos constan las buenas intenciones, pero ¿cómo juzgará la historia a este periodo de la educación dominicana? Estamos confiados que las evaluaciones van a ser mejor que las que actualmente tenemos de PISA y de prueba nacional, entonces cuando se observe quién eran las autoridades en ese momento, me apena mucho que tienen nombres, me apena mucho que consto de las buenas intenciones, pero los resultados se empezarán a ver y me parece muy triste. Bueno, nosotros, República Dominicana, gracias a Dios ya tiene inclusive tipificado este tipo de eventos en su historia, se llama la España Boba, se llamaba en una época, ahora le van a poner el COVID Bobo, vamos a tener la escuela Boba, la escuela Boba, el periodo de la escuela Boba, del embobamiento de las escuelas. Y yo tengo una cifra sobre la conexión, porque bueno, nos alegra muchísimo los municipios que abrieron, pero reiteramos, debe de haber más apertura, la cual no es total, porque hay colegios que no quieren abrir y están en todo su derecho y hay padres que no quieren enviar a sus hijos, o sea que no está la apertura total. Y es la cifra de conexión o de asistencia a las escuelas, o sea, es quizás como un 20%, tengo entendido, que representan esos municipios, o algo así, y de ese 20% todavía fueron menos, o sea, el número que está efectivamente recibiendo la semipresencialidad es relativamente mínimo. Entonces, tú no estás garantizando, desde el Estado, reitero, el acceso efectivo a la educación, porque hay distintos lugares que podrían abrir por las condiciones de la infraestructura, o sea, hay un colegio como el Liceo Científico y Experimental de Salcedo que podría abrir, y es un centro de excelencia académica, miren cómo ha ganado premios, entonces, y ellos incluso han producido un estudio sobre este tema, que está en su página de internet, sobre el tema de la conectividad en tiempos de pandemia, etcétera, o sea, son cosas que están a simple vista, y no es cierto, como dijo la procuradora en la audiencia, que enviar los niños a un preescolar es un crimen, van a morir, o sea, ser tan tajante con una afirmación tan falsa es muy preocupante, porque ahí están los estudios, los que menos se enferman y los que menos mueren son los niños a nivel internacional. Eso es evidente y es obvio que esos son sensacionalismos del estrado, diría yo, pero bueno, Telma, muchísimas gracias por habernos edificado y ponernos al día en cuál es la posición de AINEP con respecto a esto, vamos a seguir trabajando y empujando para que las clases retornen de manera normal, insisto, la presencialidad seguirá siendo semi-presencialidad, porque ya esa va a ser la realidad perenne, aunque haya un llamado, esas son cosas que el Ministerio de Educación yo creo que no las tiene claras y no las está contemplando. Cuando se haga un llamado a apertura de clases en el mes que sea, en agosto, en septiembre, en enero, en marzo, cuando ellos entiendan que la positividad llegó al número que ellos se acomodan, no van a regresar los niños a las escuelas y lo hemos dicho aquí y lo seguiremos insistiendo, va a haber un grupo muy grande de alumnos que se van a quedar en su casa y no tomar clases y va a haber otro grupo muy importante de alumnos que se van a quedar en su clase tomando las clases de manera a distancia. Bueno, a distancia no, en línea, en el caso de los colegios privados de mayor nivel en algunos y otro, bueno, a distancia, pero no van a querer regresar a las escuelas. La labor que nos queda por delante sin duda es ardua y bueno, gracias Telma por siempre estar dispuesta a compartir con nosotros y compartir su posición con toda nuestra comunidad. que nos quedan con nosotros. Gracias.